Toda la semana, en menos de 15 segundos antes de que me termine de mudar. Hoy son todas noticias falopas, se perdió una tanga en Jujuy, pasó el Mundial de Alfajores, salieron fotos del espacio, no pasó mucho en el país y esto es F5. Gracias familia argentina hasta el sábado que viene y fuerza, gracias familia. No olvidate, tengo una cantidad de noticias falopas para hoy, cero información, todas cosas absurdas y no me querés preguntarle. ¿Cómo andan? Acá estoy con preguntarle, acá anda el encargado del campo, andan recorriendo un poco los lotes, viendo que esté todo bien. La cara de ojalá pegue un laburito lavando copas afuera que tiene preguntarle es única, pero bueno, pasaron cosas esta semana, como por ejemplo en Jujuy, se perdió una tanga en una plaza y trataron de hacer la tanga sienta. Lo primero, ¿cómo le vas a poner tanga sienta? O sea, Cenicienta ni siquiera es un juego de palabras, no es que a ella se le perdió el cenicero y estaban todos tratando de ver quién apagó el último pucho acá. Segundo, Cenicienta, digamos, no es lo más higiénico pensar en que se tiene que ir probando la tanga cada uno, a ver quién le calza justo, ya Cenicienta parte de un planteo polémico, que es pensar que vive en un pueblo donde solo le calzaba a ella el zapatito. ¿Qué pasa? Nadie calzaba 38 y medio en ese lugar, es la única que tenía el pie, salvo que me diga que la mina tenía esos pies, va que bolita, que se mandan a hacer un detalle de esos que no existen en ningún lado. El planteo, para mí, no cierra por ningún lado, es raro, digamos, como pulgar con dos uñas. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Sigo, una madre le trajo fideos rellenos de faso al hijo a la cárcel y ahora ella está presa. Le dejó un cartel en el paquete que decía, te traje los fideos locos que a vos tanto te gustan. Qué sé yo, ¿no? Un poquito el fin de la metáfora. Yo hubiera buscado algo un poco más poético, tipo, para cuando estés bajón te traje fideos, aunque ya no me fumes te traje comida, vine yo porque la flor de trola de tu novia no me quiso acompañar, cualquier cosa. Además, ahora, ella está presa por haberle llevado estupefacientes al hijo a la cárcel. No sé, es raro, digo, tal vez era una buena idea y a último momento se rompió. Derecha y brinca, cierra. Escuchá esto, un tipo entró en Paraguay a robar a un local, la empleada le dio pesos argentinos y el tipo lo rechazó y se fue. Qué sé yo, no siento que estamos tan devaluados. De verdad que uno siente que entre que salís de afanar y llegás a tu casa ya te podés comprar la mitad de las cosas, pero tampoco para andar rechazando. Escuchame, peor es nada, dirían en Chile. Y es una localidad en serio que se llama peor es nada y me gustan estos nombres porque imagínate que vos estás yendo a fundar un lugar y te parás y decís qué poronga lo que nos tocó fundar a nosotros. Ponele peor es nada. Porque el tema es que donde la bala está baja, las chances de ser feliz son más altas, a la desilusión se la combate con poca expectativa. Pensá que nosotros somos la generación que vio el Ares, que se descargaba virus, que usaba el auricular y le daba una vueltita para que funcione un ratito más. Somos los últimos que escuchamos esos ruidos de impresora cuando te conectabas a internet. Entonces vos me decís, peor es nada. Y yo pienso paraíso, yo pienso posibilidades, yo quiero nacer y vivir en peor es nada. Hola, buenos días, bueno, voy a aprovechar para descargarme porque anoche un hijo de remil puta víctima de la sociedad se llevó mi moto y me quedé a pata, pero bueno, peor ser hincha de estudiantes. Un hijo de remil puta víctima de la sociedad, qué sensaciones encontradas, ¿no? Como el científico que subió una foto del chorizo diciendo que era una imagen del telescopio y tuvo que salir a pedir disculpas. Y ahí se presenta la oportunidad para decir, no será del espacio, pero te presento mi chorizo. Lo que me lleva a otra cuestión, que es el tema de las fotos del espacio. Yo entiendo que debe ser increíble, yo amo el espacio, mandan un telescopio a millones de años luz y el tipo desde ahí te manda una foto por Telegram y te la descargas, pero ya estás haciendo toda la movida a ponerle un lente mejor. Parece la cámara de seguridad de Plaza Miserere, estamos todos haciendo así foco en tres luces que no se entiende nada. Vendeme uno, humo, haceme interestelar. Aparte este tipo me trae el chorizo justo acá que están faltando salames y vos me tocás la picada y esto se viene abajo. Que la picada, qué artículo la picada. Yo no soy Tandel Salame, soy madre, ¿sabés qué? La gente que le pone el premium tirándole salchichita, milanesita cortada, qué linda la milanesita. Cita cortada de cuando tenías nueve años y no te importaba nada en la vida y estaba el carnaval carioca y te quedabas dormido y ahí venían tus viejos, te alzaban a upa y te das cuenta que la felicidad, la felicidad son cosas boludas. ¿A mí me puede explicar esto? Nacho. Ah. Parece que en China hay un nuevo virus que trajeron de un murciélago y hay 35 contagiados. ¿Qué pasa con China y los murciélagos, viejo? No sé, quizá hay que poner una distancia prudencial. ¿Cuál es el vínculo que están teniendo con los chobis ahí? ¿Qué hacen? ¿La convención de Batman? Guarda, guarda, que abro. Ahí está. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Terminó el Mundial de Alfajores. Vos sabés que en Argentina se comen 70 alfajores por segundo. 70 por segundo. Y arman un Mundial y gana uno que no tiene dulce de leche, hermano. ¡Mousse de chocolate premiaron! Número uno, ¿cómo no me vas a poner primero el de dulce de leche? Número dos, mousse. La mousse en el chocolate es la resignación del chocolate. Es el chocolate a punto de vencerse abandonándose a ser mousse. ¿Cómo me lo vas a premiar así? Además, licor en el chocolate. ¿Sabés a qué me da? A esos familiares que vos entrabas y la casa estaba llena de adornos que no podías tocar y en eso apareció una señora toda grande con rouge rojo y manos arrugadas y te decía, ¿vos querés probar este licor de chocolate? Lo traje con tu abuelo de cuando fuimos en el 69 a Estados Unidos. Está intacto, directo de Woodstock. No sabés cómo estaba tu abuelo, va a ver, se bailaba todo. Vamos con las noticias postas. Un pony es alcalde de una ciudad que se llama Cocking Town. Está bien, qué sé yo, peor que Biden no debe estar. El cable más largo del mundo termina en las toninas. ¿No es hermoso pensar que todo el internet del país orilla en las toninas? Que igual con todo el respeto del mundo, agosto en las toninas es como para ir a despedirse, ¿no? Decirle hago un homenaje a Alfonsina Storni y me voy en agosto a las toninas. Pero peor están en Rumania, que andan pidiendo pastillas de yodo porque parece que se viene un accidente nuclear. No se puede, te das cuenta, cuando las cosas se vienen abajo es cuando más clara hay que tener las prioridades. Mientras tanto, en Argentina no pasó mucho esta semana. Massa anunció un paquete de medidas y Flavia Arroyón asumió como secretaria de Energía mientras Cristina tuiteaba acusando al juez y al fiscal de la causa vialidad de jugar al fútbol con Macri. Hablando de fútbol, mi ley salió a decir que juntos por el cambio son más amargos y fríos que la cancha de Independiente y cuando juntos por el cambio le estabas por contestar reapareció la persona más picante de la política argentina denominada Lilita Carrió diciendo que Frigerio tenía un amante suyo y la UCR decidió salir a contestarle a Lilita con un comunicado. Que permitime que te diga contestarle a Lilita con un comunicado. Es como pedirme a mí que pruebe el pistacho mientras estoy comiendo dulce de leche. Yo, si hubiera sido yo, le hubiera dicho a Silvia que le conteste. Con todo respeto te lo digo en serio, ¿no? Que estás un poco loca. Algunas cositas para cerrar. Entrevistaron a Bolsonaro durante más de cinco horas y no habló tan mal como Ricardo Arjona. Hombres, cavernícolas de celebrado. En el programa la celebraron así también, le aplaudieron todo. La señora agarró su carro, se fue para su casa, nadie le dijo nada en el barrio, conservó su trabajo. Vaya a decir usted, de celebrado a una mascota, le quitan el trabajo. América 24 puso 10 minutos de esto. 10 minutos, hermano, y midieron más que Fantino. La televisión no tiene más sentido. Esto fue F5.